Es una ciudad que es España. España se mire por donde se mire, por los cuatro costados. Lo es porque lo dice la historia, porque lo acredita el derecho y lo es fundamentalmente porque lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes recen como recen y se llamen como se llaman. Señor presidente, los recibimos con el corazón y los brazos abiertos y le damos las gracias por estar aquí en Ceuta. Es todo un honor. Espero que cuando vuelvan se lleven parte de Ceuta en sus corazones y espero que cuenten y hablen bien de esta querida tierra nuestra. Disfruten, están ustedes en su casa. Es un honor para nosotros tenerles aquí y les deseamos toda la suerte del mundo. Viva Ceuta y visca al Barça. Si nos vamos de aquí hablando bien de Ceuta y de los ceutíes, habrá ganado Ceuta. Presidente, ya ha ganado Ceuta. Ya te puedo asegurar que ha ganado Ceuta, la ciudad de Ceuta. Esperamos, presi, de la agrupación deportiva y que en el terreno de juego, pues a ver si vamos a luchar hasta el final los dos equipos a ver quién se lleva el gato al agua. Pero bien, en cualquier caso, ha ganado Ceuta. Y estamos también muy orgullosos de que ha ganado Ceuta.